Y hablando de dinero, tienes que ver lo que 50 Cent, el famoso rapero, publicó en las redes sociales. Se ha declarado en bancarrota, pero mira lo que él tiene en Instagram. Creo que tenemos las fotos y un video por ahí. Él está cubierto literalmente en efectivo, como ves en la cama ahí y luego en un video. Ya vas a ver lo que él hizo. Ahí está el video. Bueno, muchas personas están criticando a 50 Cent en las redes sociales. Dicen que se está jactando de su dinero, aunque tiene una gran falta de dinero, según las cortes en Estados Unidos. Esto me parece de buen tacto, digamos, pero he conocido a 50 Cent. Él tiene una compañía de tecnología y puedo decir que es muy buena onda. Y creo que está tratando de burlarse un poco de su situación, aunque no me gusta ya, porque hay muchas personas pobres que no tienen el dinero suficiente para comida, pero creo que es su forma de burlar. Pero no quiero que se sientan tan mal por él. No quiero que se sientan tan mal por él, porque también quiero ver su casa, su mansión en Kennery. Y que tenemos otras fotos por ahí, porque cuenta con una casota en el estado de Kennery, que está ahí cerquita de Nueva York. Ahí está la casa, pero él estaba... Yo no me siento mal por él. Nada que ver con la de nosotros, ¿verdad, Mariale? Nada que ver con la casa de nosotros. Bueno, tal vez... Para nada, y para completar, se declara en bancarrota. Imagínate. Bueno, tal vez... Yo quisiera estar en bancarrota como él, ¿no? Me encantaría. Lo interesante es que en este momento él vende la casa y estaba pidiendo más de 18 millones de dólares. Y acabo de revisar Zillow.com, de donde sacamos estas fotos. Y ya en este momento solamente está pidiendo un poquito más de 8 millones de dólares. Así que no va a recibir el dinero que quería. Pero no me siento mal por él. Y ya en este momento está pidiendo más de 18 millones de dólares.